Ya me voy de tu vida Corazón, ya me voy para siempre Y me voy como el loco que mira Que sufre pero nunca olvida El tema que lleva en su mente Y hoy dore todo porque te amaba Y luché por tenerte a mi lado Pero tú sacaste de mi alma El amor que yo te guardaba Solo pa' dejarlo botado Ay por qué tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quiero nada Y hoy solo tengo el alma herida ¿Qué puedo decir de ti? Decir de mí, amor de mi vida ¿Qué puedo decir de ti al encontrarnos en un mañana? Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor que mi alma pousaba De que un día lloré solo en la cantina Y un trago de ron por ti me tomaba Oiga, Jorge Maldaniel El mejor alcalde de la huajera Ay yo sentí que el mundo se acababa Y que yo muy poco viviría Pero Dios trajo paz a mi alma Mostrándome un cuero mañana Y ella quizás no me andaría Ay la ciudad Ay la ciudad Destruye las costumbres La distancia Es la que hoy nos separa Y el amor Ese que un día detuve Se fue como angela en las nubes Poco a poco apago la llama Ay por qué tanto como te adoraba Me das el mal pago de la vida Y si yo con tu amor no quería nada Y hoy solo tengo el alberida Que puedo decir de ti Decir de mi amor, de mi vida Que puedo decir de ti Al encontrarnos en un mañana Que yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor Que mi alma acusaba Y que un día lloré Solo en la cantina Y un trago de ron Por ti me tomaba Y yo me quedé solito en la vida Y solo el dolor Que me quedé solito en la vida Y yo me quedé solito en la vida Y yo me quedé solito en la vida Y yo me quedé solito en la vida Tengo una madre querida, un padre bueno y un gran amor, tengo una madre querida, un padre bueno y un gran amor. Y tengo mil canciones que a la gente regalo, un mundo de ilusiones que en realidad no amo. Tengo fuerza y valor para cualquier problema, pero contigo amor, yo me quedo sin fuerza. Y eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser y tienes, tienes la bondad de ser, mi razón de ser. Mujer, tienes la virtud de hacer silencio, de silenciarme, mujer tú eres esa luz que necesito para curarme. Y eres tú, mi debilidad, y eres tú, mi razón de ser y tienes, tienes la bondad de ser, mi dueña también. Música Mis queridos profesiones, Carlos Castellano, Amadeo Ramayano y Pompeyo Llamas. Música 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 Andando por el camino de las pasiones, buscando encontrar la dicha y encontré el dolor. Música Luchando con desengaños y decepciones, aprendí a enfrentar la vida con gran valor. Música Música Hoy solo han quedado huellas de un gran cariño, y así nació el sentimiento de esta canción. Música Música Lo cierto es que la he sentido, pero le tengo que demostrar, estoy acostumbrado a cantar, como un herido en el corazón. Música No hay mal que dure cien años, tampoco quien lo pueda aguantar, por eso sé que voy a borrar, la cicatriz de mi decepción. Música Música Como voy a llorar, aunque es grande el dolor, es mejor aguantar y buscar otro amor. Es mejor aguantar y buscar otro amor. Música 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 Oye, Carlos Farid, fíjate mucho el tiempo. Hoy sigo por el camino de las pasiones, ya tengo el camino abierto para triunfar. Música La experiencia me ha enseñado que en los amores, cuando uno se cree perdido suele ganar. Música Cuando se aleja el motivo del sufrimiento, revive los sentimientos del corazón. Música Y florece la esperanza, la calma vuelve a reverdecer, se van las penas que da el placer, allí en el alma nueva ilusión. Música No hay mal que por bien no venga, como no voy a reconocer, que el desencaño sufrido ayer, me abrió el camino de un nuevo amor. Música 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 Y lo que más quiero, Carlos Farid, Rafael Ángel, Fari Armando y Fari Leonardo, mi Rosario. Música Mi vida comenzó, miles amores vi pasar, volví enamorarme de pronto, y el tiempo me dio la razón. Música Música Conocí la mujer, que cambió todo mi pesar, y así fui pasando mi vida, ya fui conociendo el amor. Música La flor de aquel jardín, más linda para ella corté, y así fui llenando su alma, de cosas que me olvidarán, es lindo para mí, tener a tu frente a quien mirar, sus olos causan alegría, que inspiran mis versos a cantar. Música Música Con tanto gusto por ella, piso en el mar, yo fue testigo de todo lo que sentí, y hoy con mis hijos y ellas quiero lograr, para decirle al mundo que soy feliz. Música Mis hijos y ellas, mis hijos y ellas, mis hijos y ellas, y entonces que puedo pedir, si tengo el amor que tanto soñé, viviré lleno de valor, luchado por ti, por mis hijos también. Música Mis hijos y ellas, mis hijos y ellas, y entonces que puedo pedir, si tengo el amor que tanto soñé, virusle lojos también. Y Jorge Barruela Castro, el médico del futuro Se nota la ilusión de un cielo gris brillando al mar Palomas que adoran sus playas, sus olas que vibran su andar Así me encuentro yo, enamorado de verdad De mi muchachita tan buena, la que siempre voy a adorar Le di mi corazón, envuelto en rosas de cristal Para compartir la alegría, que su alma guardo para mi Ahora le pido a Dios, que me proteja hasta el final Para darle amor a mis hijitos, y vivir mi vida feliz Que no se acabe mi tiempo para seguir Por el camino que elige mi corazón Que no se agotre mis fuerzas para sentir Todo el cariño que forma este gran amor Ni sigo si ella 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 Y mis queridos especialistas, Cristiano Orozco, Rafael Cuarco y Armando Ardeno Alto Ay, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con toda mi vida? Espera, si es que por pedazos se está acabando mi pobre alma Ay, tanto que he luchado por conservar tu cariño negra Y no lo he logrado, como siempre me quedo sin nada Ay, dice que me quiere y no me lo demuestra Dice que me adora y no me ha dicho nada Ay, mentiras, mentiras, si es que ella no me quiere Y le dice a la gente de que en verdad me ama Ay, viven con pinchada, con las demás mujeres Como pa' que nunca yo consiga más nada Para mis queridos amiguitos, Raúl Eduardo y José Sanzo Los hijos van a existir Y con mucho cariño para Tito Pumareo Y Manuel del Cristo Torres Como siempre me ama Que vengan mis amigos, que vengan a compartir mi pena Y hoy en adelante yo voy a vivir de alegría Si ella no me quiere, yo tampoco debo de quererla Que se busca el de ella Que yo también me busco la mía Ay, voy a enamorarme de una mujer sincera Que sea que eso pueda y da tierna compañía Que tenga detalles y sea humilde y sincera Y el corazón grande como la madre mía Compadre su palo, el mojo me gane, yo me voy a estar en tarde La baby solamente, quiere sexo pa' vaciar la mente Después de la discoteca, pa' comernos la playlist de siempre Si se empieza a lagrimear, ese man que vas a ir Por pasar la pagina, que el guaro da más que hacer Última que la discoteca, dije me le pegué Me espanto y me voy en la acera, con un se me seguí Como sea, se uní los vayos, noche de tierra y no fallo Los ojos están como helado, en el cielo contigo y volando Uh, pa' los tiempos de los noventa, a besos de menta Cómo ponemos ese no es a tus sesenta Si baila como camina, me como el pegao Va a probar un poor boys que traje de envigao Baby shorty shorty, eso es pa' los dos Las penas se pasan haciendo el amor La cuchara de Johnny, prender un blunt Bellitas de noche, vos sabés mi amor a ti Me mueve bien fantasti Última que la disco cierre, yeah, yeah Dígame el espejo Me espanto y me voy en la acera, yeah Con un se me seguí Como sea, se uní los vayos, yeah Noche de tierra y no fallo Los ojos están como helado, en el cielo contigo y volando Yeah, te crees y te despides o de atrás también Mami, ese cabrón no sabe lo que tiene En mi cama va sin pena y sin sostén Tú con él sin ganas y conmigo te vienes, baby Yeah, rico de ese yitro yitro El taxi no llega, amor, dime qué vamos a hacer, pues Qué hice de otro traquito pa' bajarle las estrellas Pero primero le va a joder Si empieza a lagrimear, eso nunca iba a saber Por pasar la pagina, que el guaro da más que hacer Última que la disco cierre, yeah, dígame el espejo Me espanto y me voy en la acera, yeah Con un se me seguí Como sea, se uní los vayos, yeah Noche de tierra y no fallo Los ojos están como helado, en el cielo contigo y volando Yeah, yeah Y en el cielo Yeah, Ricky Baker Yeah Bro, bro Ay, tú sabes, mami Ja Vamos pa' allá Vamos pa' allá Ay, no quiero más problemas Quiero más fiesta y alegría en mi vida Estoy trabajando todos los días Estoy trabajando todos los días Pero no siento mucha pena La semana está por terminar Y la fiesta va a empezar Oye Ay, qué rico suena mis trompones Ay, qué rico suena mis trompones Ay, qué rico suena mis trompones Ay Porque la fiesta va a empezar y la rumba va a formar Y la salsa rica, música buena para disfrutar Oye, pa' que tú sepas mami Eso es Ay, mami, tú sabes que llego Y la rumba ya se formó Estamos aquí pa' guarachar porque en la fiesta ya empezó Y la rumba ya se formó Ay, suena los tambores, el quinto y el tredo Y la rumba ya se formó Ay, gózalo mi salsa y rumba, cómo no Y la rumba ya se formó Ay, meneate con ritmo, mamita Meneate con salsa, nada más Y la rumba ya se formó Oye Esa cosa que me hiciste más a mí me gustó Y la rumba ya se formó Recuerda, muchachos, te estoy llamando rumbero Y la rumba ya se formó Ay, por eso, mira, gózalo, ay, gózalo, ay, gózalo Y la rumba ya se formó Hago mis trombones, qué rico Y la rumba ya se formó Día listo, qué rico Y la rumba ya se formó Y la rumba ya se formó Oye Ya no vayas en bombón Ya no vayas en bombón Estamos en la fiesta Me voy Yo no me atrevo a bailar arriba de esa narima Yo no me atrevo a bailar arriba de esa narima Con esas bailadoras que vuelan con cada rima Con esas bailadoras que vuelan con cada rima Si vas a zapatear hazlo con mucho esmero Si vas a zapatear hazlo con mucho esmero Llegaron las bailadoras y ellas llegaron primero 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 Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima Con esas bailadoras que vuelan con cada rima Con esas bailadoras que vuelan con cada rima Con esas bailadoras que vuelan con cada rima So good, I don't wanna feel lonely I see you wanna taste it Just for one night you could have it Póngame de cuatro pa' chicharnos NPH, nos emborrachamos A qué povito tan rico nos echamos Cuando no quiero estar solito nos juntamos Ajá, así que te dejo probar lo que quieras Solo por una noche, lo que sea Real block, baby, promise you can never play ya You already know I'm down, lo que sea, slow down, lo que sea Así peleamos, NPH, nos emborrachamos En una buena noche tú y yo andamos Cuando no quiero estar solito nos juntamos Ajá, así que te dejo probar lo que quieras Solo por una noche, lo que sea Real block, baby, promise you can never play ya You already know I'm down, lo que sea, slow down, lo que sea Ven, vamo' a ver, qué vamos a hacer, bebecito Que esto de nosotros es un probemón Te puedo ascender como un blunt, papacito Dándole yo vueltas en tu maquinón Call me in the G, the Benz, the Audi Bregando backseat, Queens, girl, get nutty Got me wet like the waves, windows get foggy Ah, yeah, got this, got this looking Saudi En una noche andamo' manipulándome, soy tu origami En el hielo vamos, pa' London Party, Cali, belleza, Miami Soy tu idol, mami Póngame de cuatro pa' chicharnos NPH, nos emborrachamos A que bovito tan rico nos echamos Cuando no quiero estar solito nos juntamos Ajá, así que te dejo probar lo que quieras Solo por una noche, lo que sea Real block, baby, promise you can never play ya You already know I'm down, lo que sea, slow down, lo que sea Riding up and down on it, so good I don't wanna feel lonely I see you wanna taste it, just for one night you could have it V, been ready, born ready, been there, done that Like, no, don't try to front on me, like Queens, girl, cause you're trying to cap, like Getting money energy, you don't really want me, boo Like, come on, you mad cause you stay thinking about me Póngame de cuatro pa' chicharnos NPH, nos emborrachamos A que bovito tan rico nos echamos Cuando no quiero estar solito nos juntamos Ajá, así que te dejo probar lo que quieras Solo por una noche, lo que sea Real block, baby, promise you can never play ya You already know I'm down, lo que sea, slow down, lo que sea Mi, mi, jajaja Don't be playin', no jocando con mi papi Si tus amigos no me quieren Entonces amor, ¿para qué llamas? Es que te gusta que te celen O ese cuerpito tiene ganas ¿A qué niveles de niveles? ¿Pero qué envidia esa llamada? Si no te lo hacen, ¿cómo se ve? Llámame a las tres de la mañana, yeah Se le vio todo perreándome en minifalda La baby activa y su combo también Un par de gatas quieren gato, quieren tabla Me hace hoy, tío, se lo hago también Me encanta esa minifalda No hay pa' quien te guarda Si entonces pa' que lo tatuajes en la espalda La machine va a tardar, la machine va a harta Y lo que es más rico, pues se come como tarta Y loca por la mini, y pa'l perreito también Más feliz que con Cristiano en el panini Pa' que más no sea como reten Aquí niveles de niveles Pero qué envidia esa llamada Si no te lo hacen, ¿cómo se ve? Llámame a las tres de la mañana, yeah Se le vio todo perreándome en minifalda La baby activa y su combo también Un par de gatas quieren gato, quieren tabla Me hace ojito y yo se lo hago también Muchachita, quédate a mi lado con mi shooter Ponte a pirar con la máquina de Uber Sabes que conmigo no hay que tomar ningún Uber No, mami, viste el flow ¡Duro! Con toda esta plata quieres que yo sea tuyo Escúchame, ven, baby, te lo juro Que te puedo cuidar Que vamos a romper y después a colear ¿Qué tal si nos tomamos otro trago? O sea, otra botella Te regalaré todo como los reyes mazos Sé que es mentirosa, mami, te onda con cualquiera Pero quizás si nos tomamos otro trago O sea, otra botella Solo dime el precio y lo pago Sé que eres talentosa, baby, no solo eres bella Te le vio todo perreándome en minifalda La baby activa y su combo también Un par de gatas quieren gato, quieren tabla Me nació y tú y yo se lo hago también Me nació y tú y yo se lo hago también Me nació y tú y yo se lo hago también Negra con bikini solo para mí Pelo rizado con un culazo así Morena, morena, morenita, que, ah, que Quiero tu cuerpito en mi cama, eh Baila rumba pero solo encima, me, baby Baila rumba, negra, babe Maneja, 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 yeah Baila rumba, negra, babe Morena, morena, morena Siempre te adoro, tomaré tu foto Cuando me miras, sé, sé Una de las noches, saco mi acoyote Siempre yo andas, sé, pa' qué, pa' qué Morena, morena, morenita, que Morena, morenita, que Morena, morenita, que Morena, morenita, que Black and the Mary, the better the sex Stick in the thighs, bigger the dress Give me the lips, give me the top, give me the Letting it rock, letting it rock Mi país, chocolate, traelo aquí Chocolate, Africa, chocolate Maria Morena from the West Side Story She from Spanish Harlem, pa' que se pangem party, yeah Trae buena vibra y en mari Toma un fly, con botete a Miami, eh Baila rumba, negra, babe Morena, 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 morena Baila rumba, negra, babe Maneja, maneja, maneja Baila rumba, negra, babe Morena, morena, morena Siempre te adoro, tomaré tu foto Cuando me miras, así, así Luna de la noche, soy como pollote Siempre yo ando así, pa' que, papá Morena, morenita, que Morena, morenita, que Morena, morenita, que Morena, morenita, que María Morena from the West Side Story She from Spanish Harlem, pa' que se pangem party, yeah Trae buena vibra y en mari Toma un fly, con botella a Miami, eh Siempre, 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 siempre Rorito, siempre, gorena, morena, morena Ay, mi amor, tiene que creer Creer que tu pena te dejó ayer Seguimos adelante al amanecer Porque no queremos volver Escucha como suena mi ala, ala Mira que bonito mi ritmo va Delincarás de todas las cosas malas Mi cumbia que no hay más na' Por eso, mi bonita, no llores más Mira que bonito mi ritmo va Delincarás de todas las cosas malas Mi cumbia que no hay más na' Escucha bien mi ritmo porque te llaman Escucha bien mi ritmo porque te llaman Olvida los problemas, olvida el drama Seguimos adelante al amanecer Seguimos adelante hasta mañana Que no hay más na' Mi cumbia, mi cumbia, mi cumbia Mi cumbia, que no hay más na' Mi cumbia, que no hay maná Mi cumbia, que no hay maná Mi cumbia, que no hay maná Que no hay maná Dime, mi amor, ¿qué vamos a hacer? Dime Hangueando la casa aburrido con ganas de que Averiguando qué hacer por la noche Entonces entras en mi cuarto pa' ver Levántate, mi amor Hoy vamos, bebé Sexo Ponte algo sexy, bebé Ponte algo sexy, bebé Ponte algo sexy, bebé Tírate un selfie, bebé Ponte algo sexy, bebé Ponte algo sexy, mi amor Ponte algo sexy, bebé Sexo Que te ve bien cabrón Reinamos todas las copas Que se jode el trabajo Coño Tírate un selfie Que te ve un millón Que te ve un millón No hay trabajo en la mañana Un bendición Baby, put your favorite dress on And baby, we can skip and go ride to the sequel Fretna Philippe Blunt Take a hit for the people Que se joda el Instagram Que se joda el algoritmo Machuca sin vergüenza Y la tiro con ritmo Agua You know I like it like that You know I like it like that You know I like it like that Yeah Tírate un selfie Que te ve bien cabrón No hay trabajo en la mañana Llamo a mi cama When the night is done No hay trabajo en la mañana Ponte algo sexy, bebé Amor No hay trabajo en la mañana Ponte algo sexy, bebé Amor Oh-oh-oh-oh-oh Ponte algo sexy, bebé Tírate un selfie, me Amor Oh-oh-oh-oh-oh Eh Que te ve yo, un millón No hay trabajo en la mañana Que se jode el trabajo Coño ¡Gracias! 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 Llorito Vamos a celebrarlo tú y yo, tú y yo Vamos a brindar por el amor que tuvimos Inmediatamente Pregando con las llaves del amor de mi mente Siempre es tú porque mientes Un tiro al corazón, no, no Se me dio No vuelvo por amor Vuelvo por pensar en ti Pensando en ti No vuelvo por amor Vuelvo al sentido de ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensar Vamos a bailar, baby, solo quiero tú y yo Vamos a chingar como Ryo y su Tokio Tú lo ves y no sientes Traviesas con un alma soleada diferente Y por eso regreso Solo por el calor Me pierdo todo No vuelvo por amor Amor, amor, baby, baby No vuelvo por amor Vuelvo por amor No vuelvo por amor Vuelvo por pensar en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Te veo nunca cabrón, eso sí dolió Tus palabras sin jabón, baby, eso sí dolió No vuelvo por amor, vuelvo por pensar en ti Pensando en ti No vuelvo por amor, vuelvo al sentido de ti Pensando en ti, en ti, en ti Pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti, pensando Pensando en ti, pensando en ti, pensando Pensando en ti, pensando en ti, pensando Ricky Baker Baby, ¿qué quieres? El lambón Si la cago una vez, la caga dos Te da sexy, pero es sin amor Es como un perreo sin reggaeton No hay sentido Ahora tomas porque te ha dolido Pero ya que tú me des con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Y aprender un par de poses Baby, deja ese estrés Que después de las doce Te vas a olvidar de él Ya lo prende y ni tose Baby, hoy te como a lo mexicano Bien carnal, un polvito sano Y es pa' ya que nos calentamos Yo hice una pelis pa' cuando chingamos ¿Te acuerdas de ese motel? La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer en caja, el primer masaje Ya sabes que nos vinimos a la misma vez ¿Te acuerdas de ese motel? La primera vez que probaste weed y pasamos como debe ser El primer en caja, el primer masaje Tú sabes que la clave Baby, deja ese estrés Baby, deja ese estrés No hay sentido para todos porque te olvido Pero ya que tú me das con otros ojos Baby, deja ese estrés Que después de las doce Que después de las doce Que después de las doce Te vas a olvidar de él Ya lo prende y ni tose Yeah, let's see how you do under pressure I've been wanting this shit forever I've been in the field with whatever they throw at me Brush it all, pick myself up, movin' on to the better Okay, ay Ain't no errors, baby, it's a new era I wake up early, feelin' rich like I'm Kesha I get to the paper, boy Extra, extra Work with me, you know that I got it Come with me, let's take a trip to the islands We up on the jet, we'll do more than just fly on it Stand on that hill, you gon' die on it Baby, I'm not one of them, you should try on it Miss me with all that I'm on to the next With this up, I send you back to your ex But good luck with that, this is as big as it gets Ay, let's see how you do under pressure Let's see how you do under pressure Give them a name to remember Ay, let's see how you do under pressure Let's see how you do under pressure A moment can live on forever Yeah, oh shoot They don't let me shoot a whole clip Let's see how you do under pressure Let's see how you do under pressure Let's see how you do under pressure ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Good night Bye 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 She like me, she might be what I need She get spicy, gon' taste this, come by me I'm icy, way too icy I get paper, I'm big screen, I'm Spike Lee I'm viby, just viby Too wavy, I can tell they wanna get like me I'm viby, just viby Too wavy, come and get like me I'm never livin' a bidding, I'm timid, straight shooter, I'm dumpin' the clip that I'm divvin' Hittin' the mark with the waviest art, I rage with my heart and it's right when my wrist is Cut up the pay with the real ones, I see a few million, we want it, we need it, let's get it Long live the d***as that get it, they live how they say it, a sentence, we really the trillus Please don't pretend with that love that you sendin' this f*** if you like me, I call me the binning Somebody tell God forgive me, I'm sinnin', I think that she know, but he got me, I'm winnin' Cloud is a dangerous drug and your phone is the plug, everybody on that, they pretendin' So many lost and they chasin' what's trending, well yeah, let's forget it, I'm back to my sis I'm only helpin' a man in the mirror, from here on I'm open, I'm focused Okay, I lied, if you ridin', I'm ridin', I put on the folks and trustin' me Get with it, come f*** with me I don't bet it's love, you stuck with me I'm comin' in touch for me Get with it, they get lost, ain't nobody touchin' me, yuh She like me, she might be, what I need She get spicy, wanna taste this, come bite me Yeah, I'm icy, way too icy I get paper, I'm a big screen, I'm Spike Lee I'm viby, just viby, too wavy, I see anyone get like me Yeah, I'm viby, just viby, too wavy, come and get like me She like me, she might be, what I need Too icy, way too icy I get paper, I'm a big screen, I'm Spike Lee I'm viby, just viby, too wavy, I can tell they wanna get like me Yeah, I'm viby, just viby, too wavy, come and get like me Before you tell me that I've changed a lot, take a minute to consider a lot has changed me Speed it up, go, 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 go, speed it up, go, go, speed it up, go, speed it up, go, go, speed it up, go, 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 go faster, ey, go, 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video